En el kilómetro 24 de la carretera a Tizopaco se encuentra el agua caliente. Se trata de un paraje en donde hace décadas viajantes encontraron un pequeño manantial de aguas que salen a la superficie con una temperatura elevada. Al principio se excavó una pileta que se rodeó con piedras y se comenzó a correr a voz que tenía propiedades curativas. Con el tiempo, personas de los estados vecinos comenzaron a acudir, cientos por semana, y afirman que estas aguas son un remedio excelente para varios males, entre los que se encuentra el reumatismo y la ciática. En agradecimiento por su alivio, algunos visitantes construyeron capillas y le dieron forma a la pileta, lo que facilita el acceso al agua. Investigadores afirman que el agua brota de varios kilómetros debajo de la superficie, de ahí su temperatura y cantidad de minerales. Hoy en día las familias acuden al lugar tanto a buscar alivio a sus dolencias como a pasar un rato agradable. El camino al lugar está rodeado de vegetación propia de esta región y en el recorrido se pueden adquirir productos elaborados por pobladores de esa zona, como el pan de trigo, dulces y postres típicos. El visitante puede conocer este apacible lugar dedicando una parte del día pues está a pocos minutos del centro de Ciudad Obregón, o bien destinar un día completo para relajarse en el agua con los sonidos del campo sonorense.